En su suerte la chero, el hombre del quebrachal, que le va al cielo ocho astirias, su angustia de sapucay. Si se le termina el monte, seguro la ha de encontrar, con un hacha en la mano y en la otra un pobre jornal, grita el hombre chaco adentro, el hacha su revolear, grito y rabia, rabia y grito. Que nadie le escuchará, le duele el hico en los brazos, también a chero será. A chero del monte rojo, tú solo puedes pensar, que el fruto de tu salario jamás ha de madurar. A chero mostrera la tuito, el filo de tu herramienta, tiene una de esas se anima y sale a cobrar tu cuenta. Grita el hombre chaco adentro, el hacha su revolear, grito y rabia, rabia y grito. Que nadie le escuchará, le duele el hico en los brazos, también a chero será. También a chero será, también a chero será.